Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Era la feria, no la conserva, solo princesas Quiero en la mesa, parece fiesta de gabi el antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Los policiacos son mis placeres Habla a mí, no me llega ni al piso Ya a tus putas las dejo hasta el misto Una ucraniana, una argentina, una mexicana La más bonita, repleta de dinero Solo se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes, ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tiran la feria, no la conservan Solo princesas, quiero en la mesa Para hacer fiesta de gabi el antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Habla a mí, no me llega ni al piso Ya a tus putas las dejo hasta el misto Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero las mando Se van y otras ya vienen llegando ¡Suscríbete! 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 Esa güera loca quiere esta Se confiesa, se me presta Por ese culo, bebé, pago las cuentas Vodka, bitch, dulce y pink Ex es así La felicidad si la descubrí Interesadas quieren oro, Versace y me usan Los plebes no ponen excusa Ruedas, polvo y domper y la cosa es confusa En el yate, melicón Con la fiesta, pereza ¿Qué dónde están las rubias? Aquí las traigo bien loca, la neta Y me besa con diamantes en mis dientes Bien cuidado como el presidente 2024 la suburbán viejón Llego a la cookies, trendo en el creepy roll Y le paso el humo ya que no hay pendiente Calaca en las gachas Desde siempre me pego uno de empresa Y es privadón Tu lombra edas y una rubia, melicón Interesadas quieren oro, Versace y me usan Los plebes no ponen excusa Ruedas, polvo y domper y la cosa es confusa En el yate, melicón Con la fiesta, pereza ¿Qué dónde están las rubias? Aquí las traigo bien loca, la neta Y me besa con diamantes en mis dientes Bien cuidado como el presidente 2024 la suburbán viejón Llego a la cookies, trendo en el creepy roll Y le paso el humo ya que no hay pendiente Calaca en las gachas Es de siempre, me pego uno de empresa Y es privadón Tu lombra edas y una rubia, melicón Tu lombra edas y una rubia, melicón Comen�ar a mi Roma, Melidón Tu lombra edas y una rubia, melicón Tu lombra edas y una rubia, melicón La besa con diamantes en la shower ��jón Fed dullas y unidades Cuatro chicas Ad Bettina Ridивать Cuatro Me la estoy pasando raro, mejor me prendo otro gallo Traigo los ojos tumbados, pánico escénico voy Ahora que cuento el dinero, cuentan de mi muchas cosas Mientras mi madre me rece, vélezme todo el vergón En mi carro me la navego siempre zumbando Bien hondeado con mis compas y unas morras que quieren janguear Supreme baby, con su leg y le gustan los babies Prendete otro, yo lo rolo y un besito de esa boquita Y así nomás nos vamos viejo Que sepan como está el rollo Y su compa, Oscar Mais Muñequita de la masa, te gustan todas mis prendas Y a mi me gusta tu cuerpo, cuanto me puede costar En bikini anda en Miami, desnuda pasea en mi casa Pero ella es una princesa, donde te vine a encontrar En mi carro me la navego siempre zumbando Bien hondeado con mis compas y unas morras que quieren janguear Supreme baby, con su leg y le gustan los babies Prendete otro, yo lo rolo y un besito de esa boquita Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo no tengo sueño Lo que pide el cuerpo Le damos infierno Como Kim Kardashian Por asoferada Las baño en champaña Pásele pa'l baño Halloween, vámonos, nos alteramos Línea directa Los radios, alerta Pónganse bien, verga Ah, ah, ah I don't wrote a plan Ah, ah, ah Saben cómo soy Ah, ah, ah Y yo con tiazón Ah, ah, ah Putaste a montón Fuck Así nomás nos vamos, viejo Ahí le va, compasuchito Ahí le va Ah, ah, ah I just got a minor Bottom notch Drop tops And a lot Yeah, ah, ah First they love you Then they hate you Now I gotta talk to my shit La casa de la casa La madre me llama Vámonos pa'l antro Las traigo piñadas Con pasamontañas No sale mi cara Un cochinero Les hago en el centro Me siento toreto Yo nunca me muero Estoy loco Y es cierto Yo soy el infierno Ah, ah, ah Nunca rola el plon Ah, ah, ah Saben cómo soy Ah, ah, ah Y el cascar son Ah, ah, ah Putas de a montón Ay, cómo está carnal Le dije que la íbamos a coronar El billete es pa' gastar Y a la almorra siempre las pone a bailar Hoy como está carnal Le dije que la íbamos a coronar Le dije que la íbamos a coronar El billete es pa' gastar Estaban hablando Los dos callados Yo sigo avanzando Con mi carnal Tenemos el mando El de las tres Se pasan llamando Los tres no quieren verme progresar Pero un carajo Eso me anda importando Se coronó En el privado Pura playboy Pura brindada En el convoy Polariza La Rubica Oh, 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 oh Y su mando nos verán, carnal Así nomás, viejo Y su compa Oscar Maldo Y su mando nos verán Ya saben que no le vamos a parar Las vacas en el morral Mami el cuerpo te puedo patrocinar Por aquí o por allá Andas con tu amiga y yo con mi carnal Tan mucha está pa' tomar Que se armen los palos Digan cuánto no más Lo que me encanta Cuando una morrita se me destrampa Quemando veneno el humo en la trampa Por mi familia la vida la doy Junto a mi gente que nunca me falla Quién lo diría Ahora el morro ya canta El cuerno le jalo y no se me estanca La balanza y se inclina a mi favor Sigo luchando por lo que me falta Se coronó el privado Playboy Pura brindada En el convoy Polarizada la Rubica Nos vamos a poner Vámonos para el Daytona Tengo a mi Roca con el rifle en la zona Un aventador por si hay un arrancón Vidrios oscuros, algo belicón Me marcan mis compas Pedan el antro Pido botelliza Llega la con periñón Me pongo bien loco Siempre con el chachito Ey, 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 ey Con el chachito Ey, fuga patijón Ey, fuga patijón Ey, fuga patijón Ey, fuga patijón Destapando botellas Nos vamos pa' culich Con un amor rolado Ya, Juanita, traigo, bich Hong Kong Hong Kong Ya, 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 ya Hasta aquí la vamos a dejar Y pa' que sepan Hong Kong Nomás fue La puntita del tren Prr Ya quiero llegar A mi habitación Distorsionada la mirada Traigo medicina morada Ya, 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 ya mirada, traigo medicina morada, siete pecados, el cuatro el mejor, la lujuria vive conmigo, sabes bien no somos amigos, este puto infierno solo me calma tus besos, este puto infierno ya no tengo sentimientos. Y así nomas chiquita nos vamos, la neta ya no se ni que sienta la verde, pero mientras mas te extraño mas te quiero. Y su compa Oscar May, alguien te daño ese corazon, ahora solo quiere dinero, distorsionado el pensamiento, si eres para mi, tu confia en mi, estar juntos cada segundo, y nos comeremos al mundo. Este puto infierno solo me calman tus besos, este puto infierno ya no tengo sentimientos. Música 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 A doscientas millas en el jet ski, me subí a sus clothes con rostro tapado, mi tonic la baby está ready. Música 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 Lady las botellas Llegaron en vida y se van a escoltar Así eso lo saben ellas Suba todo dormido, aquí no hay lío Prendas a mini valenciaga Reloje diamante, no sé cuánto vale Voy a comerte el martes No soy bueno contigo, tome efectivo Llegaron en vida Llegaron en vida No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra pared De la miel mirar a tu Scarface Subirá mi troca tú quedarte Ahora ese taro se queda mirando La que era la dueñera anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron en cualquier otro Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así suena su compa Gavito, güey La verdadera presión carnal Y así su con esto Mirette me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita ahora se queda mirando La que era la dueña ahora andaba duro Hasta le compraron la iguagón Pero la engañan en cualquier amante Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas ya no me marcas Tal vez ya no puedas controlarme Tu labial en mi cara Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor nunca te vas No te vas Una party, una party Bailar ahí, bailar ahí Te pegue a mí, te pegue a mí Te hice feliz, te hice feliz Sacar tus sí, sacar tus sí Fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz John Willamfree, John Willamfree Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mí sé que ya las olvides Desde el día en que apareciste Me saturas pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secretos Si no es conmigo No es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party, una party Bailar ahí, bailar ahí Te pegue a mí, te pegue a mí Te hice feliz, te hice feliz Sacar tus y, sacar tus y Fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz John Willamfree, John Willamfree Cántale ya acá y agárrame el bicho Escúpelo fuerte, úsalo de micro No le va que el ritmo En toda la noche Te gusta maleante Te gusta maldito Tres de la mañana Se va lo decente Me importa una mierda Lo que diga esta gente Súbete, empújate y empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer No me hagas venir tan rápido 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 Bolsala y pincel leve Pa' de lado Repleta de polvo, rosa, pastel Y pa' los culones el cuernagarre Fresón, malandrón ¿Y qué pedo? No más critican, no hacen feria Pónganse a jalar A la orden están Cuerno, dubalín Puro cala, micop A huevo que sí Gorrita de legua Pero no ando de santo Alérgico a las balas No traigo conjuro Las ruedas se mandaron Jalense unos culos La montaña patrocina puro capo Así nomás nos vamos viejo Oscar Mayer Anillos en las manos y en terrenos Tal y como lo quería el viejo Ya lo hicimos realidad Pulver y particular Y las cachas De colores traen el patrón de los túneles Aquí no hay más A la orden están Cuerno, dubalín Puro cala, micop A huevo que sí Corrita de legua Pero no ando de santo Alérgico a las balas No traigo conjuro Las ruedas se mandaron Jalense unos culos La montaña patrocina puro capo 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 Gracias por ver el video No más cuando yo quiera Putas me bailan en cuera Aquí si es día de veras Moviendo feria Polvo, ruedas y cristal Ando con este viejo Por un lado el pinche cuerno La pecherona que ni la puedo Por el blindaje que trae Tu novia andida y yo tengo un Lambo Blindada para escapar Salvo llegando No digas tanto Mejor vamos a chingar Nos vamos a enfrentar Trae ese skin de bandido Dile a tus amigos Yo quiero jugar Dime cuánto nomás Compa Gabito Compa Oscar Oh Dos compañeros Y su compa Oscar Maido Forja Ya tené el asiento Ya la mente ni la siento Parece un juego Parece un sueño Y no quiero despertar De azúcar De azúcar que es el whisky Que es el whisky No se me agüite Aquí mi amigo Mejor vamos a tomar Mire que andaba sola ¿Por qué no invitas a morras? Traigo una pacona, planeta estorba Y si quieren traigo más, nos vamos a enfiestar Tres es quien te bandida, dile a tus amigas, yo quiero jugar Dime cuánto no más Dime cuánto no más Me enamoran los billetes y los tenis jordas Me enamoran los billetes y los tenis jordas Nunca suelta la pelota, ni el dedito en el gatillo El morro es aguerrido Y que suenen los corridos La oficina no es pa' todos unos homos desmadrosos Andamos haciendo lodo Una morra cara de ángel y su nalga marca diablo Las que disfruta el chabalo Si me gusta me lo compro No ando preguntando El dinero es pa' gastarlo Y si tengo es por San Judá y por mi trabajo Aquí los verdes gastamos con amigos y con morras Se ponen largas las horas Le apisamos a la chora Una morra la semana Nos enamoré mi diablo Todo lo que empieza a acabar Y todo lo que empieza a acabar Unos andan por la vida Buscando el dinero Hay cosas que van primero La salud y la familia Y amigos sinceros Así dice el compa rubio El picando ya enfiestado De plata y oro brillando Las joyas que va portando Nada se lleva a la tumba Así que va moledando Riendose se va del brazo Me enamoran los billetes Y los tenis y orla Nunca suelta la pelota Daniel, dedito en el gatillo El morro es aguerrido Y que suenen los corridos La oficina no es pa' todos Unos somos desnarrosos Andamos haciendo lodo Una morra cara de ángel Y su nalga marca diablo Las que disfruta el chabalo Y su nalga marca diablo Y que sus nalga marca diablo Y que su nalga marca diablo Y que su nalga marca diablo Tal vez si merezco que me falles por jugar tus sentimientos Causa y efecto Tal vez si soy la mala persona que con actos te ilusiona Tonta reacciona Yo no sé, yo nunca he amado a nadie, no me importan los detalles Ya no es como antes Espero que alguien tome tu mano, que te cuide y por lo menos Baby lo siento Ahora soy yo, el que pagara el karma Ahora soy yo, quien extrañe tu cama Ahora soy yo, quien te quebra en pedazos Ahora soy yo, el del mundo en pedazos Porque a lo que estaba acostumbrado era la rutina chiquitita Me di cuenta que no eran sentimientos O bueno, si era O ya ni sea la verdad Así nomás, a la verdad La rutina que me he acostumbrado, baby, no eran sentimientos Baby lo siento Eso pasa cuando vas muy recio, rápido y todo en exceso Me alegro y rezo Porque un día me olvides y recuerdes todos los bonitos besos Y los momentos Es que no eres tú, soy yo el problema Seguir juntos, mala idea Besos que quema Ahora soy yo, el que pagara el karma Ahora soy yo, quien extrañe tu cama Ahora soy yo, quien te quebra en pedazos Ahora soy yo, el del mundo en pedazos Ahora soy yo, el del mundo en pedazos Ahora soy yo, el del mundo en pedazos Tu labial en mi cara Te noto un poco extraña Me recorre un mundo entero Para encontrar lo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor nunca te vayas A mi sex ya las olvides Desde el día en que apareciste Me saturas pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secretos Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas senta Una party, una party Bailar ahí, bailar ahí Te pegue a mí, te pegue a mí Te hice feliz, te hice feliz Acá es tu sí, acá es tu sí Todos aquí, servís aquí Vivir feliz, yo soy feliz Young Will, I'm free, Young Will, I'm free Te necesito conmigo chiquita Por eso te lo digo Y así nomás nos vamos Y su compa Oscar Maidon Si no es conmigo, no es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos delante Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Sin champaña no hay sonrisas Tú eres mi Mona Lisa Por ti el domingo pa' misa Me tatuaré tu sonrisa Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secretos Me compro un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegué a mí Te pegué a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tus sí Sacar tus sí Fue dos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz Young Will, I'm free Young Will, I'm free Young Will, I'm free Un momento es todo lo que tengo para ofrecerte Ni te encules que más de una noche aquí no se puede Hay que darse a gusto Que yo no me asusto Si quieres probar Hasta para que lleves yo te daré Pero te dejo en claro por esta vez Que conmigo no el vuelvo y repito Así que aprovecha este ratito Bastantes he probado y hay dos que tres Que solo con llamarles se ponen bien Saliendo el sol no pasa De que no te conozca mañana Y no pasa una noche chiquita Y ya ni se lo que siente Y su compa Oscar May Hay que darse a gusto Hay que darse a gusto Que yo no me asusto Si quieres probar Si quieres probar Hasta para que lleves yo te daré Pero te dejo en claro por esta vez Que conmigo no el vuelvo y repito Así que aprovecha este ratito Bastantes he probado y hay dos que tres Que solo con llamarles se ponen bien Saliendo el sol no pasa De que no te conozca mañana De que no te conozca mañana Y ya ni se lo que siente Placoso y no es pa' apantallar Si no me conocen Soy el mismo morro Que vieron pa' abajo Y bien arriba está No soy Jordan Pero traigo pelotas y una veintitrés Jueras morenas Tresitas Surtiendo un mandado Y en el VIP Prendo un baby jean En el deportivo Pa' celebrar Que ahí en la perla Se va a seguir repartiendo El mandado Viejo así no más Y por TJ en el canal Un Yerer mexican plan Un chingo de tos y babies en jacuzzis El modo escarpet Además Me encantan los excesos De las morras Sus besos Sonriendo en un Ferrari Venga la vulgar Y solo el dinero Me da felicidad Si no más nos vamos viejo Dale bajo pase Oscar Marido Bajo perfil Pero hago lodo Con el polvo Bien machín Tranquilón Pero Black Lo que es especial A veces se asoma Y tiro arriba Atrás Y por TJ en el canal Un Yerer mexican plan Un chingo de tos y babies en jacuzzis Y el modo escarpet Y se va de más Me encantan los excesos De la morra a sus besos Sonriendo en un Ferrari Venga la vulgar Solo el dinero Me da felicidad Música Música El encanto de una vida ideal Eso conmigo no va a pasar Todas las puertas abrí el amor Y el maldito nunca que llegó Las velas pronto se apagaran Y nunca que llegaste a cenar Me encuentro solo con Dios y el mar Y mi mente empieza a divagar Nunca podré encontrar Al ser tan especial Que me provoca estar Pensando sin pensar No te quiero forzar Todos te presionan El encanto Yo nací pa' volar Mi empresa hay que pagar La vida de rockstar Mujeres con champán Todo el mundo volar Pero sí que perdí El encanto El encanto Oh 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 Se acabó el disco, plebada ¡Un, dos, tres! ¡Óscar, my lord!